Medellín Urbano otra vez, para que con música y cultura vives, tenemos artistas, notas y DJs, para que lo goces, este donde estés, aquí en aquel. Con un fero me conecto con lo sano, se respira el arte en el Medellín Urbano, cultura pa'l pueblo, pa'l combo y pa'l barrio, hoy en la pantalla se abre el escenario, yo, Medellín Urbano, Medellín Urbano otra vez. Huya, 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 estamos nuevamente con toda la música urbana, con nuestra cita, con la cultura urbana, viernes 9 de la noche, domingo 6 de la tarde, para que se conecten con nosotros. Felo Urbano acá, al mando de esto, gracias a Juliana, Camilo, que están en la parte de la producción y la dirección, que siempre están ahí, a nuestro equipo de trabajo de Telemedellín, también que le meten la ficha, el amor y las ganas, para que este proyecto siga adelante como escenario, como opción, para que los artistas de la música urbana, pues siempre estén conectados con nosotros. Hoy vamos a revisar un poco cómo se mueve y cómo se está, y qué pasa en las comunas en Medellín, sobre todo en la nororiental, que hay una cantidad de barrios, con una cantidad de culturas, con una cantidad de historias, con una cantidad de propuestas, para que ustedes revisen cómo se comporta la fiesta, la música. Hay una historia que en algún momento vamos a tener que aclarar acá, que dice que el reggaetón arrancó por los lados de la comuna nororiental. Entonces, cómo se vive la fiesta en Manrique, en la 45, en Campo Valdés, en Moravia, Zamora, en Santa Cruz, en los de El Laíto, que son Andalucía, la Francia, hasta llegar al Popular, la gente de Santa Rita. Cómo se vive la música urbana allá, qué está pegado, el danzo, la guaracha, qué gusta. Todo eso, vamos a tener un DJ hoy muy interesante, Cristian, que nos viene a aclarar un poco el tema, porque es un artista, un DJ activo en la zona. Y hoy también, el muchacho de los no aplausos, que es Kousin, Kousin. Por allá están las mujeres, ya te silban, Kousin. Kousin, qué recomendado tenemos hoy para todos los seguidores de Medellín Urbana. Bueno, hoy tenemos un recomendado de un género que viene también, pues, cogiendo fuerza, de un artista chocuano radicado acá en la ciudad de Medellín, y se llama Ejemplisi. Muy próximamente lo vamos a tener acá con un tema que se llama ¿Qué es lo qué? Ese es el de ritmo, agua, ritmo, agua. Ese es duro, 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 Ejemplisi. En ese momento tenemos un artista que nos viene a mostrar su música, su propuesta. De Tobón en Medellín Urbana. De Tobón, bienvenido. Felo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Qué más, hermano? Bienvenido acá a Medellín Urbana. Ahí está la silla, la gente famosa, la gente bonita de esta ciudad. Bienvenido, ¿cómo estás, de Tobón? Felo, muchísimas gracias. Yo estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y, bueno, invitarlos, invitarlos a todos para que se conecten a este movimiento, para que se conecten a mi música. Y, de verdad, muy agradecido con Telemedellín por esta invitación. No, este mamino con la energía, eso es lo que necesitábamos. La gente positiva, bonita, con la vibra arriba. Bueno, de Tobón, hablemos un poco de los inicios de la música. ¿Cómo te vinculaste a este proyecto musical? Bueno, yo creo que desde pequeño siempre he estado conectado con la música. Desde pequeño siempre mi sueño había sido ser futbolista. Pero me he dado cuenta que siempre he estado también referenciado por la música. Desde muy pequeño siempre he seguido artistas urbanos como Ari Yankee. Actualmente me siento muy identificado con los artistas paisas como J Balvin y Maluma. Entonces, digamos que es un gusto que ha venido desde hace mucho tiempo. He venido pues como con toda su trayectoria. Y eso me ha llegado, digamos, a querer, no imitarlos, pero digamos, quisiera llegar a su nivel. Bueno, estamos escuchando un poco de la propuesta musical de De Tobón. Veo que todavía estás conservando mucho de ese reggaetón clásico base, ese perreo duro por debajo del dembow. Sí, como te digo, la idea es no ser una copia, no ser una copia, pero mirar qué es lo que está sonando. Obviamente buscar como tu estilo propio. Y me siento muy identificado con estas canciones pegajosas. Me siento muy identificado con estas canciones. Me siento muy identificado con dejarle un mensaje positivo al público. Y bueno, yo creo que esto es lo que tienen mis canciones. Sueños, motivación, enseñanza. Y los invito a todos para que se peguen de ellas. Yo una vez leía algo que decía que a uno no lo define lo que escribe, porque usted finalmente al otro día puede escribir otra cosa. A usted no lo define lo que habla, porque usted puede decir una cosa hoy y mañana otra. A uno define lo que emana. Y emanas como esa vibra, como ese tipo buena gente, querido, bacano. Y es más o menos lo que estoy escuchando acá de la música, que además, lo que te digo, bacano, porque uno ve esas nuevas propuestas musicales urbanas, ya tienen como una línea entre lo romántico. Veo que todavía guardas ese chanteo y ese golpe duro del dembow. Sí, yo creo que no debemos olvidar nuestras raíces. Obviamente tenemos que estar innovando con lo que están trayendo los nuevos artistas. Obviamente presentar algo nuevo, pero no debemos olvidar nuestras raíces. Y bueno, gracias por esos comentarios. Sí, la idea es transmitir eso, transmitir como serenidad, transmitir aspectos positivos, cosas buenas. La idea es esto. El género yo creo que también está muy lleno de personas que no le aportan nada a la sociedad. Y por qué no crecer e inspirar a más personas para que crezcan también. Mire, por acá me dicen que Andrea, Juliana, Laura, Luisa y Camilo dicen que tienes unos ojos muy bonitos. Muchísimas gracias. Sobre todo a Camilo, ¿cierto? Camilo, gracias a mí. Que mire la cámara. Gente bonita. Hay que traer gente bonita porque ya que el presentador y el dj no son bonitos. Para que vean las niñas que ven Medellín Urbana. Bueno, ¿cómo es la cuenta para que vayan y revisen este postre de los dioses que vino hoy acá? Bueno, yo aparezco en todas las redes sociales como soy y mi nombre artístico de Tobon7. Aparezco en todas las redes sociales. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Ahí pues subo mucho contenido en donde es una plataforma que me ha impulsado, digamos, en mi carrera, en el resto de redes sociales y la estoy aprovechando al máximo para darme a conocer. Los invito también para que lo utilicen porque yo lo veo como una bendición. Entonces, aparezco como soy de Tobon7. Los invito a ver mis videos. Ya tenemos dos videos lanzados. Fuego, que fue mi primer lanzamiento. Y el próximo, bueno, el que ya lanzamos es Suena Playa. Entonces, obviamente los invito a todos. Si uno no verbaliza los sueños, no pasa. Si uno no los saca de ese orden del caos de la idea, pues si no los verbaliza nunca van a pasar. Hablemos de los sueños. ¿Con quién quieres grabar? ¿A qué estadio quieres llenar? ¿Qué premio quieres ganarte? Bueno, mi frase, mi frase, los que me conocen saben, es nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una meta. Yo creo que los sueños, si uno no les pone acción, definitivamente son simplemente sueños. Hay que ponerles acción a los sueños. Y, no sé, mi primer sueño y como el artista reconocido con el que quisiera grabar es Ñejo. 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 No, pero si está cerca, no está tan lejos. Me gustaría mucho grabar con él. Creo que es un artista que tiene mucho talento, que de pronto no ha sabido explotarlo, porque es un artista con muchísimo talento que genera algo diferente. Y, obviamente, pues el sueño principal es grabar con Yankee. Y uno ve a Ñejo y ve que es un tipo como diferente. O sea, un tipo que sale sin camisa, que no es el tipo más fit de todo, ¿cierto? Y sale con una... O sea, hay gente que viene con el sabor en la jeta. Exacto. Y el tipo lo tiene. Exacto. Sí, el man de pronto, como te digo, no ha sabido explotar ese talento que tiene, porque es mucho talento. Yo lo admiro. Pero lo que tú dices, él habla y yo creo que ya hace música. Sí, él habla cantando. Él habla cantando. Él habla cantando. Habla y hace música. Entonces, ese sería mi sueño principal. ¿Y con Daddy Yankee también algún día esperas grabar? Yo creo que es un sueño que tenemos todos los artistas que estamos comenzando. Obviamente, Yankee es el punto más alto. Entonces, yo creo que ya grabar con Yankee es, mejor dicho, como graduarte de esto. Es llegar a la cima, sí. Exactamente. Es una institución, es un tipo que ya representa otras cosas. Bueno, que el género también la gente es como el ícono también, finalmente. Total, total. Y de otro género, de pronto un salsero, un bachatero, alguien por ahí que admires también de otros géneros musicales. Yo soy melómano. Melómano es una persona que ama todo tipo de música. Yo me identifico con todo tipo de música. Obviamente, en la salsa a un Mar Anthony. Oye, madre, ¿por qué no grabar con un Mar Anthony? Con un Christian Nodal en este momento en Rancheras, que está pegadísimo y es un monstruo. Pero me gustaría, me gustaría obviamente también hacer algunas fusiones. Y por qué no, el género, pues todo lo urbano está evolucionando y vemos muchas fusiones con otros géneros. Daniel, porque realmente es el nombre, pues como la mamá lo llama en la casa, ¿en qué barrio creciste? ¿De qué barrio sos? ¿De qué comuna? Bueno, yo crecí aquí por el zoológico, en el barrio Santa Fe. Cuando tenía más o menos 12 años me fui para Belén. Y en este momento estoy radicado en Sabaneta. En este momento estoy radicado en Sabaneta. Bueno, ¿algún mensaje para todas esas personas, artistas, hombres, mujeres, que se quieren meter con el cuento cultural, musical, que es lento, que es un proceso duro, que a veces es de momentos de oscuridad, a veces de luz, pero que finalmente también trae una recompensa? Bueno, no, lo que siempre les digo. Primero, ponerle acción a sus sueños. Disfrutar este proceso. Uno no se puede comparar con otras personas. Uno no se puede comparar, sino definitivamente disfrutar el proceso que uno está viviendo. Y como les digo con mi frase, nunca acostarse sin un sueño ni levantarse sin una meta. Ese es mi recomendado para ustedes. Bueno, tenemos primicia, tenemos estreno hoy, porque la idea que De Tobón tiene un video nuevo. Hablarnos un poco de la canción, del video, para que lo lancemos y toda la gente de Medellín Urbana se conecte con la música de De Tobón. Listo, mi canción se llama Suena Playa, es una canción que te invita a pasear, que de verdad te transporta inmediatamente a la playa. Lo hice con mi novia, con la hermana, ya pues van a ver el video, lo quise hacer muy natural. No entendí, ¿cómo así? ¿Con la novia que es la hermana? Con la novia y la hermana de mi novia. Ah, ya se van a dar cuenta, ya se van a dar cuenta. Pero ese tipo ya lo hizo con la familia, con la familia también, no, no, no. Ya se van a dar cuenta. Aprovechamos, ellas son mellizas, aprovechamos eso para hacer el video. Nos quedó muy bacano por eso mismo, porque todo el video va a decir, como, hey, hay una, y al final van a aparecer las dos. Entonces, bueno, los invito para que lo vean, para que lo disfruten. Como les digo, es algo muy natural, algo muy de nosotros, incluso lo grabamos nosotros. Estoy muy feliz con el resultado y obviamente los invito a todos para que se gocen esto y para que se transporten de una para la playa. Listo, para la playa, para el viaje, Medellín Urbana, de todo. Gracias por el espacio, el tiempo, por compartir la historia. Esos inicios son bonitos. Siempre que le digo que es un artista, pasan dos cosas. Triunfa y después no le vuelve a contestar el celular a uno. Espero que no sea con su merced que pase así. Cuando se gane el Grammy, nos va a saludar a Telemedellín y a Medellín Urbana. Claro que sí, claro que sí, esa es la idea. Como yo siempre lo he dicho, yo soy un artista paisa, un artista de Telemedellín. Yo estoy muy feliz porque ustedes son los que me están abriendo las puertas. Yo les tengo todo que agradecer. Obviamente uno no se puede olvidar de las raíces y esperemos que eso se haga realidad. Como te digo, hay que estar construyendo paso a paso y seguir soñando obviamente a lo grande. Suena a playa de Tobón, nuevas propuestas que vienen desde el sur de la ciudad, desde Sabaneta, con raíces para llegar a por los lados del zoológico. Acá está de Tobón y su nuevo video. Medellín Urbana